Corre, galopa sin control, aquel a quien llama el amor Y sigue saltando más y más, con volatilas, se vuelve a levantar Mágica lección que es imposible de olvidar, igual viene, igual viene Que se va, dime, quién sabe cuándo llega el amor, quién sabe qué camino eligió Si se lo lleva el tiempo, o es solo un cuento, dime, quién sabe cuándo llega el amor Si llega solitario o con repuesto, si viene herido y busca un peso Oh, oh 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 Gracias.